ok ahora vamos a hacer el unboxing vamos a abrir el siguiente juego el cual es este Lost Planet Extreme Condition este juego ya es antiguo pero a mi me gusta vi algunos videos y me gusto y tengo el numero 2 como ustedes saben asi que vamos a abrirlo rápidamente ok me gusta comprar los juegos nuevos así no no viene con sorpresas bueno viene asi ok el disco manual blanco y negro oh que flojera blanco y negro y adentro tambien sus mini posters bueno no se que es una ciudad en hielo creo nada mas es todo espero que os haya gustado el video chau 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 chau